y que lo que mi gente aquí estamos con el nuevo vídeo de cómo reproducir dafnia o nimita mi gente de una manera fácil y sencilla no tienen que salir de su casa simplemente con la cáscara de la papa ustedes van a generar su propio alimento vivo esto es un alimento gratuito que no tienen que comprarlo ni tienen que salir a embromar para la calle simplemente con esto ustedes van a preparar su propia limita bueno vamos a explicarle como yo creo mimita de la cáscara de la papa miren qué fácil en este pequeño recipiente que yo tengo aquí ya es una agua de clorada yo tire ya la cáscara de la papa bueno a partir de una semana eso ya está totalmente de compuesto lo que va a generar no solamente dafina también va a generar infusorios mi gente y larvas de mosquitos pero lo que necesitamos es la dafnia y los infusorios que no caen mal mi gente bueno ya ustedes saben esto esto es bastante fácil no tienen que coger ninguna lucha solamente dejarla reposar en un sitio donde le dé un poco el sol y le dé un poco la sombra tiene que estar entre los dos lugares y ustedes se darán cuenta de que esto le va a generar bastante alimento vivo bueno y aquí está la muestra ya esta cacara que está aquí ya está de compuesta ya aquí se puede apreciar de que hay dafnia mirenla mi gente hay una buena cantidad de dafnia mirenla ahí y ahí se ha generado muchísimo mimita ustedes la recogen con una jeringa que la recogen con una jeringa y se la tiran a su beta su crita de beta y bueno es un palo mi gente porque salí a buscar mimita para la calle o comprarlo es bastante tedioso mi gente entonces lo recomendable es que ustedes la reproduzcan ustedes mismos y esto es fácil la papa la venden en todos los lados y eso es gratuito mi gente mirenlo ahí déjenme ver si se pueden apreciar mejor bueno mirenla aquí ahí ahí se ven ahí se ven la mimita mirenla ahí y si ustedes lo dejan más días se van a ir acumulando cada vez más porque esa dafnia va a parir y ellas se van a alimentar de la misma descomposición de la papa mi gente es bastante buena esta técnica para aquellas personas que se están iniciando que no tienen una gran cantidad de peces sino que le sacan a un beta o le sacan a dos betas pero miren que fácil bueno pero también ustedes pueden agarrar y tener varios envases así ustedes pueden preparar más mimita aún mi gente y esas mimitas van hasta ahí mientras esa cácara se acaban de descomponer va de mimita y se va a seguir reproduciendo mimita para mí una de las mejores técnicas para reproducir mimita mi gente las mejores técnicas ustedes no tienen que salir a comprar una cepa de mimita simplemente ustedes van a generar su propia cepa de mimita mi gente van a generar su propia cepa bueno déjenme mostrarle una crita que son de un pibul que le saqué y hubo bastante bueno yo lo voy a demostrar para que ustedes vean el avance que ya han tenido dándole este tipo de mimita que es más pequeña que la otra mimita mi gente que uno busca en la posa y eso por eso es bastante buena y es más sana mi gente todavía porque no tiene contaminación o sea que es mejor aún déjenme mostrarle la cría para que ustedes vean y tirarle un poco de de mimita con una jeringa bueno y como ustedes pueden ver aquí es donde yo tengo mis crías mi gente mirenla ahí vamos a tirarle un poco de mimita con esta jeringuilla vamos a tirarle un poquito bueno esa técnica es bastante buena para que ustedes alimenten sus crías yo en los primeros días siempre le doy su yema de huevo y infusores mi gente pero al yo preparar la cacara de papa para generar la mimita nacen infusor lo que es bastante bueno para la cría aquí hay una buena camada de de beta mirenla ahí esos son de un pibul buenísimo que yo tengo ahí que le saqué con una hebrita de unos gris que son buenísimos son buenísimos esos botas bueno entonces vamos a aprovechar ahora mismo para mostrarles les quiero mostrarles uno de las crías que yo saqué del cajón para que ustedes aprecien el tamaño que ya han podido tener y la salud que tienen mi gente bueno mirenlo aquí mi gente miren esa hebrita que chula está esas son de la cría que yo tengo en el cajón que pronto estaré sacando de ahí empezaré a sacar y esas veticas que están ahí de ese tamaño es que están todos mis veticas mi gente ya ya se le puede apreciar la pectoral ahí de que son unos vetas que van a tener la cola bastante grande y van a hacerles en dumbo mirenlo ahí que están chulísimos hay de muchísimo tipo de colores pero decidí sacarle esas dos veticas rápidamente para que ustedes vean el tamaño que han tenido mi cría y miren la salud que ellos tienen mi gente que están lindísimos mirenlo ahí déjenme pegarlo miren que chulo está en ese vetito ustedes lo ven así pero todavía aún ellos no han cogido su color bastante bien pero en unos días cada vez ellos van a ir cogiendo más color y más color mirenlo ahí mi gente bueno mi gente un saludo para gente beta celias piña un buen criador amigo mío mi gente debajo de este video voy a dejar su link para que ustedes lo busquen él tiene contenido bastante interesante mi gente este muchacho ustedes lo buscan yo le voy a dejar el link ahí mi gente bueno miren que bonito se ven esos vetas ahí mi gente tan chulísimos miren la apertura de esa hembra eso quiere decir de que hay media luna pura así me invito los machitos hay muchos machitos de ella que están lindísimos también luego se los voy a mostrar cuando lo empiece a sacar de los cajones y empotarlo ustedes saben a veces están cayendo una lluvia peligrosa y no es bueno sacar los vetas de una vez se peracen para no traer enfermedades mi gente bueno mi gente no tengo nada que decir ya ustedes saben lo que tienen que hacer ustedes buscan un poco de agua posada con agua de almendra le echan una cuanta cacarita de papa y se esperan al menos una semana siempre tengan en cuenta que tienen que poner esto donde le de un poquito el sol y la sombra que no la mano sea sombra ni nada más sea sol y ustedes se van a dar cuenta de que eso le va a generar bastante mimita mi gente para usted alimentar a sus vetas como le he dicho este video lo quise hacer para ayudar a aquella persona que están iniciándose en esto es una técnica bastante buena lo va a ayudar muchísimo porque es bueno tener mimita en su propia casa mi gente sin tener que salir a comprar ni a buscar mi gente bueno esto ha sido todo por hoy ya ustedes saben mi gente denle like y suscribanse mi gente un saludo para mi gente que estamos creciendo gracias por apoyarme mi gente ya ustedes saben mi gente denle like y suscribanse conoz дела la verdad o no que la genteige su